Con Madrigal 88.1, llegaron los... Y cuando llegan los breves, esto se pone sabroso, aquí en Madrigal Estéreo 88.1 Y a esta hora, señoras y señores, a propósito de lo que trae los breves, quiero decirles que les tengo una invitación a esta hora de la mañana, a esta hora del mediodía, importantísima y espectacular para todos los oyentes de Madrigal Estéreo, del área metropolitana de Barranquilla, para toda la gente del barrio Carlos Meisel también en especial, pero en general para toda Barranquilla, para toda Soledad, es una invitación a un espacio cultural, a un espacio diferente, a un espacio cargado de folclor, un espacio cargado de cosatumbres y cosas buenas para nuestras juventudes y para todas las generaciones. Nos acompaña a esta hora nuestro amigo Fernando Beltrán y la gente de Ritmo Tropical, también nos acompaña a esta hora aquí en cabina de Madrigal Estéreo 88.1. Quienes nos tienen una invitación importante que usted debe tener en cuenta, agendarla desde ya para este próximo 12 de octubre, que se va a estar desarrollando el Folclor Caribe Face 2024. Esto va a ser en la plazoleta del barrio Carlos Meisel, en el distrito de Barranquilla, en la calle 74, número 24, 139, localidad suroccidente, desde las 3 de la tarde que va a tener muchas agrupaciones. Vamos a estar conversando, vamos, porque ahí vamos a estar también conversando sobre cómo podemos utilizar la música como una alternativa diferente, una alternativa buena para sacar a nuestros jóvenes de cosas que definitivamente no están bien. Fernando, buenos días, bienvenidos a Madrigal Estéreo 88.1. Primero que todo, gracias a Dios, gracias a Ray, que siempre nos abre las puertas para promocionar nuestras actividades culturales, ya que nosotros nos dedicamos a esto, don Javi. Nosotros nos dedicamos a promocionar esto que nos dejó nuestro querido padre, que es el Folclor, y nos hemos reunido en una sociedad muy importante hace varios años, Javier Caparro es mi persona, con la agrupación Ritmo Tropical para promocionar el Folclor. Y es así como nos hemos ganado este año, del portafolio de estímulo de la ciudad de Barranquilla, esta convocatoria muy chévere que se llama Folclor Caribe Fest 2024, que tiene dos actividades súper chéverísimas. La primera de ellas es una tertulia que se denomina la música como proceso de intervención social en los jóvenes del territorio, en este caso de Carlos Meisel. Estamos, lo tenemos enfocado para los jóvenes de décimo y once grado del colegio Carlos Meisel, y el día 12 de octubre en una gala central muy quiebre con cinco agrupaciones importantes, las cuales pues ya que las voy a comentar, después de que tú me digas algo ahí. Bueno, Fernan, cuéntame, precisamente nos hablabas de ese legado que les ha dejado su padre, el maestro Pedro Ramayá Beltrán. ¿Cómo está el maestro? ¿Cómo se encuentra el maestro Pedro? Gozando de excelente salud, gracias a Dios. Vivo todavía a nuestros padres, sonriendo, siendo una persona de haber cumplido en toda su vida el deber, el deber, el de él. Un legado, mejor dicho, superable. Y dejándonos a todas las generaciones, no solamente a los hijos, sino a los amigos de Ritmo Tropical, a agrupaciones nuevas, dejándonos esa proyección hacia estas músicas del territorio, estas músicas folclóricas, dejándonos ese legado hermoso para seguir adelante. Bueno, cuéntame, Fernan, entremos en materia. ¿Cuáles van a ser las agrupaciones que van a estar ahí ese día compartiendo, contándole también a toda la gente, a los jóvenes, a los adultos, a los niños, porque es un evento para todo público? Para toda la familia. Para todo público. Cuéntanos, ¿cuáles van a ser esas agrupaciones que van a estar ahí compartiendo, no solo su música, sus alentos, sino también sus experiencias? El Folclor Caribe Fest es enfocado a nuestro folclor. Hay una agrupación que se llama Bozán, que es la agrupación de nuestro querido amigo, Aleán Wong, que es un gaitero de los máximos de ahora que tenemos, que hace una fusión con el trance, entonces tiene sus máquinas, tiene un guitarrista y trabaja con su hermana, tiene una modalidad muy diferente a como la hacemos nosotros, yendo más tipo Europa, buscando más internacional, él es más cara. Además de eso, pues claro, nuestro grupo anfitrión que es Ritmo Tropical, la cumbia moderna del maestro Pedro Ramayá Beltrán lo podía afarcar en este evento del Folclor Caribe Fest 2024, el gran combo corralero que nos trae un tipo folclor, tipo vallenato corralero que está súper pegadísimo en Colombia, y por supuesto la salsa que tanto le gusta a Barranquilla, que es la salsa de la hierba con la orquesta Sonora 26, tenemos todos los ingredientes para que el territorio Carlos Meisel vaya a disfrutar una carne llena de música y de compartir, y de eso de convivencia, de convivencia 100%, que es nuestro proyecto de intervención social en esta localidad del sur occidente. Hay que decir que este Folclor Caribe Fest está siendo apoyado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio a través del portafolio de estímulos del distrito de Barranquilla en este año 2024. Bueno, Fernan, vamos también finalmente a darle la invitación final a todos los oyentes de Madrigal Estéreo 88.1 a que se agenden desde ya 12 de octubre, casi un mes exacto, ¿no? Sí, claro. Porque apenas hoy es 11 de septiembre, un mes exacto para que se agende, para que vaya ahí, digamos, preparándose para este 12 de octubre, vivir y disfrutar en familia el Folclor Caribe Fest 2024. A pesar de que el evento se hace en el territorio de Carlos Mensen, pues tenemos que decirle al área metropolitana que se sume, que se sume, que vaya a disfrutar con nosotros allá y que goce, pues, de la música de estas cinco grandes agrupaciones del folclor colombiano, del folclor caribe, que tratan de proyectar una imagen bien positiva de nuestra querida ciudad de Barranquilla. Y gracias, gracias, Javier, en el programa Clásicos Madrigalistas por este espacio que me han dado para promocionar esta actividad. Bueno, 11.48 minutos, van a poder disfrutarte en canciones como esta, mira. Ya, Fernan, le confieso, esta de las canciones de la cumbia moderna y del maestro Pedro Ramayá, a mí es una de las más sabrosas y me gusta mucho, ¿no? Por mí te mueres. Sí, una cumbia deliciosa. 11.48 minutos, bueno, nos vemos en el Folclor Caribe Face 2024 en el barrio Carlos Meisel, este 12 de octubre en toda la plazoneta a partir de las 3 de la tarde, ya lo sabe, Barranquilla, Soledaria, Metropolitana, esa es la invitación. 11.49 minutos, seguimos con más Clásicos Madrigalistas.